Quiero leer una porción de la Palabra de Dios que está en el Libro de los Salmos, el capítulo 127, donde encontramos una porción bíblica que habla del tema que nos corresponde en esta hora, que es saetas en manos del valiente, saetas que equivale también a lo que nosotros conocemos como flechas, saetas en las manos de un valiente. Voy a leer una porción bíblica, dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a tener una palabra de oración para meditar en la palabra del Señor, compartirla para que ella nos inspire y que el Espíritu Santo nos dé esa capacidad de afectar el oído y el corazón de los oyentes. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia permanece para siempre, Señor. Tu fidelidad la conocemos, la hemos experimentado en nuestras vidas. Desde que te conocimos, hemos visto y aún antes ya ilumbrábamos, Señor, tu compañía. Mira, Señor, yo te ruego que nos inspires ahora. Te suplico, Señor, que nos acompañes en este momento y nos instruyas, que me des la capacidad de dar lo que tú me has puesto en el corazón y el mente. Señor, que el perfume que está en este vaso pueda salir, impregnar, impactar, afectar la vida del que escucha. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, el Señor añada bendición a la meditación de su palabra. Ya hemos leído aquí la porción bíblica y es una porción muy interesante. Muy interesante que nos muestra unos puntos importantes. Acerca del tema. Nos dice que para construir identidad familiar se necesita que él sea el que dirija el proyecto. Y para que haya provisión en esa construcción de familia, se necesita que Dios esté en medio de ese proyecto. Porque en cuanto a los hijos, nos dice que son herencia del Señor, herencia de Jehová, son los hijos. O sea que nosotros no somos dueños de nuestros hijos, somos administradores. Porque cuando a alguien le dan una herencia es para que la administre y la mantenga. Dice aquí cosa de estima, el fruto del viento. O sea que los hijos deben ser algo especial. Debemos tener una consideración especial para administrarlo. De hecho, hay una porción bíblica en el Nuevo Testamento que dice hijos no exasperéis a vuestros padres. Perdón, padres no exasperéis a vuestros hijos. Yo creo que algunos padres exasperan a sus hijos porque sus hijos los exasperan primero a ellos. Entonces dice aquí, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Porque realmente hay una época dentro del ciclo de la vida normal. Que es para tener los hijos. Los hijos preferiblemente deben ser tenidos en la juventud. Porque en la juventud uno tiene la capacidad de tener en cuenta algunas cosas para la crianza de los hijos. Yo le decía a uno de mis hijos que recién tuvo un hijo. Yo le decía, bueno, tienes que en algunos casos no ser tan compasivo. Porque el recién nacido, cuando el padre es muy compasivo con él, lo mal cría. Y eso es lo que sucede cuando usted tiene los hijos siendo ya una persona muy adulta. Tiende a ser consentidora. Pero aquí dice que, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Qué bueno que nosotros entonces podamos, podamos cumpliendo el ciclo de la vida, casarnos a buen tiempo, en el momento adecuado. Y esto ocurre porque aprovechamos el tiempo, cada ciclo de nuestra vida para prepararnos. Bueno, uno en la actualidad, muchos hogares modernos. Yo uso unos términos a veces un poquito que para mí son fuertes, pero con la disculpa de ustedes que me escuchan, ahora los hijos los estraditan a los dos años en algunos hogares porque los mandan a la sala cuna. Claro, ambos padres trabajan, laboran, y entonces muchacho a los dos años ya está fuera de casa cuando más desea estar con sus padres. A los cuatro está en el jardín infantil, a los diez está en el bachillerato, a los quince está en la universidad, a los veinte, veintiuno terminó la universidad. Ese es el ciclo normal, el tiempo para estudiar, para crecer, y como decían en un lugar que yo estuve en Córdoba, para jovenciar. Uno pasa la adolescencia, la primera parte de la juventud, y debe estar preparado ya para adquirir experiencia en el empleo y poder casarse. Veintitrés, veinticinco años debería una persona normalmente estarse casando. Eso es lo ideal. Claro, no todas las veces se alcanza así, pero deberíamos, si nosotros no lo logramos, ayudar a nuestros hijos a que cumplan con lo normal del ciclo de la vida y que se preparen no solamente para el matrimonio, sino para la edad adulta, para la edad de la pensión y del retiro. Porque a todo hombre le llega un día en que tiene que pensionarse y después de algún tiempo de pensionado tiene que jubilarse. Y es bueno que lo comprendamos. Porque todo eso, si lo comprendemos, se lo podemos enseñar a los hijos. Porque una cosa es la etapa de pensionarse y otra es la de jubilarse. Pensionarse no quiere decir que uno no haga más nada, porque algunos se pensionan temprano, dependiendo de dónde laboren. Y claro, la jubilación le llega mucho tiempo después, cuando ya realmente le es muy difícil, por no decir que imposible, hacer cualquier actividad. Qué bueno entonces que mirando esto, nosotros podamos ser una bendición. Le voy a mostrar unos versículos que están en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 11, en el capítulo 12, perdón, el versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice él y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, allí estamos mirando al apóstol Pablo enseñándole a la iglesia en Corinto cómo es el orden. No son, dice aquí, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ese es el orden. Que los padres atesoren para los hijos, porque los padres son los que dejan herencia, no los hijos. Entonces esto es interesante saberlo como lo dice la Biblia, porque eso está en coordinación con lo que yo venía diciendo. En cuanto a la edificación de la familia. Mucho depende de nosotros el que nuestros hijos sean creyentes. Mucho depende. Porque si nosotros comenzamos a analizar la Biblia, nos daremos cuenta. Nos daremos cuenta fácilmente de cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Cuando usted cría a su hijo, usted tiene que ser consciente que la Biblia dice instruye al niño en su carrera. Para que cuando sea viejo, no sea parte de ella. No sea parte de ella. Bendito sea el Señor. Note que allí dice claramente en su carrera, o sea, no en la mía. Yo no lo voy a, yo no enseñé a mi hijo en mi carrera, no, lo enseñé en la de él. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que él, no según la filosofía actual, ni según su hija, la psicología actual, va a ser autónomo, no. Será autónomo en Dios. que es diferente a ser autónomo en esta vida actual. El niño que conoce las escrituras se hará sabio. Porque eso lo dice la Biblia en 2 Timoteo 3.15. Que Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, sabiendo de quién ha aprendido. ¿Y por qué debe hacer eso? Bueno, porque de eso depende el que él sea sabio. El que él sea sabio. Lo podemos leer textualmente y dice y que desde las niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo le doy gracias a Dios. A mí me enseñaron a leer en la Biblia. Cuando casi no había escuelas, a mí me enseñaron a leer en la Biblia. Porque tuvo un abuelo y tuvo un tío que se dedicaron a eso. Ese tío mío, se sabía las comas, los punticomas, las admiraciones, las comillas, los paréntesis y se lo sabía de memoria. Y él había ido perdiendo la vista gradualmente. Así que a veces me decía, como vivíamos en la misma casa, decía, sobrino, léame allí la Biblia. Y yo, claro, cuando era un niño me incomodaba y decía, tío, no moleste, no estoy para leer ahora. Y dice, no, ayude a su anciano tío. Y yo comenzaba a leer y él de pronto me decía, sobrino, párate allí, no vayas tan deprisa. ¿No viste que allí había un puntico con un rabito? Yo, sí, tío, eso es una coma, así se llama. Y esa coma sirve para que tú respires y lo que leas se te oiga bien y se entienda hasta el final. Bendito sea el Señor. Así que él me corregía las comas, los punticomas y todos los signos de admiración y gramaticales que había en la escritura. Y yo agradezco a Dios en la actualidad porque hay quienes no comprenden las escrituras porque no saben leer. Incluso hay personas que están en la universidad y son profesionales y no saben leer. Pero qué bueno que enseñáramos a nuestros hijos a leer en la escritura. Haríamos dos trabajos de uno solo. Aquí nos muestra que el muchacho que conoce las escrituras desde su niñez empieza a temer a Dios desde su niñez y se aparta del mal, se aparta del mal. Y se lo digo por experiencia, porque a mí muchos amigos me invitaron a robar y a hacer cosas malas. Pero yo me paraba y les decía no voy. ¿Y por qué? Porque tú eres gallina. No, yo no soy gallina. Simplemente que yo no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? Eres cobarde. Yo no soy cobarde. Y te lo puedo demostrar de otras formas, pero no voy porque no quiero. Ah, es que tu abuelo, tu papá, tu mamá no te dejan. No, no es porque no me dejen. Es porque yo sé que no me conviene. Así que el que conoce a Jesús como Dios desde niño se ubica, se ubica y sabe quién es y no andará por allí ni en pandillas ni en tribus urbanas porque esas personas no saben quién son. Usted sabe que todos esos entes tienen una letra por nombre, dice la generación X, la generación Y, la generación Z. Ese poco de personas que pertenecen a las diferentes generaciones o que han pertenecido tienen una letra por nombre porque ignoran quiénes son. Pero la Biblia, cuando usted enseña a sus hijos a leer las Escrituras, a escudriñar las Escrituras, ellos aprenderán y tendrán una identidad porque lo primero que hace la palabra de Dios es ubicar a la persona. Jesús hablando a sus discípulos le dice vosotros sois la luz del mundo. En una oportunidad le digo vosotros sois la sal de la tierra. En otra oportunidad Pedro dice más vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Y ahí le dice ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes del que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Juan en su carta primera del capítulo 3 dice amados, ahora somos hijos de Dios. O sea que lo primero, lo primero que la Biblia establece es nuestra identidad. Por eso cuando usted enseña a su niño desde el comienzo, desde el comienzo, los que tenemos la posibilidad de criarlos en la iglesia. Ahora, si no ocurrió así, procure hacerlo con un nieto, procure hacerlo con alguno de su familia. Pero qué bueno que se dé esa tarea. ¿En qué bases digo yo esto? Bueno, había un hombre endemoniado, engadara, que estaba desnudo y aunque lo sometían con grillos y cadenas, la reventaba y en su desnudez y en su posesión demoníaca se revolcaba en los sepulcros, aullaba como un loco y todo el mundo le tenía temor. hasta que llegó Jesús y lo libertó de esa legión de demonios para no alargarme mucho, se lo digo de esa manera, lo libertó de esa legión de demonios. Ya sabemos lo que aconteció, los cerdos se ahogaron y las personas vinieron a ver porque eso fue algo ruidoso, estruendoso y vinieron a ver y ya encontraron a Jesús y al hombre vestido en su cabal juicio y sentado a los pies del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús y la gente de ese pueblo se sintieron afectados seguramente en su economía y pensaron que Jesús les iba a dañar toda su forma de vida, entonces le rogaron que se juece de por allí. Pero aquel hombre que había sido liderado quería irse con Jesús porque ¿quién no quiere estar con Jesús? Y si estuviera físicamente aquí pues quisiéramos estar con él seguramente y él no era la excepción. Se quería ir con Jesús pero Jesús le dijo una cosa importante ve y cuéntale a los tuyos vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Fíjense note usted que él quería hacer algo que parece a mí me parece maravilloso extraordinario seguir a Jesús de esa forma pero Jesús dijo primero vete a tu casa porque cuando Dios enciende una luz la enciende con un propósito la Biblia dice nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama ni para ponerla debajo del almud cuando enciendes una luz la pones en un lugar alto de la casa para que alumbre a todos los que están en casa ese es el primer propósito que tú alumbres a los tuyos a veces hacemos lo contrario nos ganamos medio mundo y perdemos a los nuestros porque en ese tratar de ganarnos al mundo descuidamos lo que tenemos en casa ni siquiera nos ven por la casa a veces al joven el papá le dice hijo calienta la casa mira por aquí ni te vemos es que necesito ir a la iglesia es que necesito hacer tal cosa bueno ahora en estos días ya no necesitamos ir al templo porque no nos dejan pero qué bueno que aprovechemos porque algunos andan cansados porque pasan mucho tiempo en la casa es que nunca se acostumbraron ni construyeron hogar ni construyeron pareja y por eso ahora no resisten estar donde deberían estar más tiempo bendito el señor vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo cuenta 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 en tu casa porque los que más deberían creernos serían los de nuestra casa y si dijeran algo contrario que lo dijeran me entiendo le pongo otro ejemplo para que sean dos testigos de lo que yo estoy diciendo en hechos capítulo 16 vemos la historia de un carcelero Pablo y Silas fueron puestos presos por predicar el evangelio pero usted sabe pero usted sabe que aunque a uno lo encierre la palabra de Dios no está presa bendito sea el señor bendito sea su nombre y dice que por mandato de las autoridades el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo como para que no se fuera pero ellos no necesitaban irse porque Dios permitió que los encarcelaran con un propósito así que a medianoche el apóstol que era consciente del propósito de Dios orando dice orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto bueno y ya ustedes saben lo que ocurrió porque ustedes son la mayoría creyentes antiguos saben lo que ocurrió hubo como un terremoto y las rejas se abrieron y los grillos se partieron las cadenas se abrieron y quedaron ellos sueltos el carcelero se despertó imagínese tremendo estruendo que ocurrió y eso tuvo que hacer ruido cuando se abrieron esas puertas y cuando saltaron las cadenas entonces dice que el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar porque no le quedaba otra carcelero que se le escapaban los presos pagaba con su vida él pensaba que los presos ya se habían ido mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí así que el carcelero pidió luz se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo porque no solo era el peligro de que se fuera de que lo mataran los presos antes de irse también pero sabe que aquí está esa gran frase que muchos repetimos ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa el gran problema parte o el gran conflicto si usted todavía no lo considera un problema parte de de que la persona o el creyente cree esto literalmente y no le ve el espíritu de lo que dice aquí cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa entonces algunos creyentes empiezan a orar Señor salva a mí Señor salva a mi nuera Señor salva a mi suegra Señor salva y yo si oro por mi familia pero entonces nunca nunca de los nunca les habla del evangelio ni a su hijo ni a su prima ni a su familia ni a su abuelo ni a su tía y entonces para qué dijo el Señor ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura todos deben escuchar el evangelio para qué para ser salvos porque a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación si es bueno orar y ojalá usted orara sin cesar por su familia pero no es solo con oración también hay que hablarles porque por eso leí esta porción dice aquí que le hablaron la palabra del Señor a él dice y a todos los que estaban en su casa y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios o sea que el versículo no es solo un lema cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa y ya como por arte de magia se convirtieron todos en la casa no el carcelero trajo a los apóstoles a su casa expuso a su familia a que escucharan el evangelio y ellos tomaron la decisión claro está de convertirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo fueron salvos y dice que era una familia que inmediatamente comenzaron a servir bendito sea el Señor entonces hay unos ejemplos del Antiguo Testamento que nos pueden servir en cuanto a práctica porque para que eso ocurra por ejemplo si no me pasa como al carcelero pero en mi casa la mayoría no son creyentes o son creyentes pero no le sirven a Dios que puedo hacer yo bueno ser ejemplo Pablo le dice a Timoteo ser ejemplo a los creyentes y le da varios puntos en que ser ejemplo en amor en espíritu en fe en pureza porque muchas veces fallamos en la pureza o muchas veces fallamos en el espíritu cristiano o muchas veces fallamos en el amor malinterpretamos lo que es el amor pero como dice Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba porque el nombre de Jehová proclamaré engrandeced a nuestro Dios él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él entonces nosotros necesitamos mostrar ese Dios necesitamos mostrarlo mostrarlo porque la enseñanza a nuestros hijos debe ser así como el rocío no como un aguacero no como un aguacero Elías se acostumbró a lo violento a lo rápido a eso él cuando él fue al monte a encontrarse con Dios dice que hubo un terremoto y él se tapó la cara creía que ahí venía Dios él estaba acostumbrado era que Dios se manifestara como un terremoto y de pronto venía un viento que arrasaba los bosques y los árboles y se tapó la cara pero tampoco ahí estaba Dios hasta que escuchó un silbo apacible y entonces ahí sí venía Dios bendito el Señor mi amado es como el siervo como el corzo como el cervatillo así viene mi amado dice el cantar de los cantares porque no viene todas las veces en una línea recta el corzo y el cervatillo el venado corren en zigzag porque sus enemigos corren más que él de pronto pero él con esos zigzags hace que se le daña la columna vertebral y los despista entonces nuestro amado no es rutinario y siempre no viene igual nosotros no debemos ser como hijos de él rutinarios pero sí debemos ser prácticos como el rocío el rocío empapa más la tierra que un aguacero gota a gota ese es un sistema de riego que existe en la actualidad y hace producir hasta los desiertos entonces por eso yo le muestro ese pasaje hay otro que está en el capítulo 6 de Deuteronomio donde dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón en el Nuevo Testamento menciona un ingrediente más del que está aquí aquí dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Jesucristo en Marcos 12 29 dice y con toda tu mente menciona además de estos tres menciona la mente porque estaba viviendo en un tiempo en que los filósofos griegos estaban en su apogeo entonces por eso mencionó también la mente bendito sea el Señor y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón déjeme pensar que eso significa que por encima de nuestros sentimientos de nuestros afectos está la palabra de Dios porque el justo vive por fe no por lo que siente ni por lo que ve ni por lo que oye la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y esa fe hay que añadirle virtud dice el apóstol Pedro y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas abundan y están en nosotros no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de Dios entonces en nuestra casa deben ver nuestro aprovechamiento el ejemplo de cuando estudiamos la escritura todavía está en mi mente el recuerdo de ese hombre que se sentaba allí a leer la Biblia todos los días todos los días leía la Biblia leía la Biblia y a las 3 de la mañana estaba orando y se oía cuando oraba se oía cuando gemía en el espíritu rogando por su casa a las 9 de la noche usted podía poner el reloj porque hacía la devocional y todo el mundo tenía que estar ahí porque él era el jefe de la casa bueno eran otros tiempos de pronto dirá usted pero que bueno que nosotros hagamos eso y demos un ejemplo porque aquí dice estas palabras que yo te mando y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y fíjese que eso lo dice allí o sea porque cuando uno quiere construir hogar uno pasa por alto el cansancio la indiferencia o sea pasa por encima de lo que siente por eso dije sobre tu corazón sobre lo que tú sientes sobre el cansancio sobre de pronto el afán del día pero hogar es dejar todas esas cosas a un lado y hacer una reunión con la familia antes hacía a la lumbre de una hoguera y mientras comían después de comer se quedaban un rato y charlaban y compartían todos los sucesos del día eso es hogar de ahí nació la palabra hogar pero a veces parece que en esto no hay tiempo bueno ahora nos encerraron para que saquemos tiempo bendito el señor pero algunos no quieren hacerlo ni por ley pero qué bueno que tú quieras hacerlo y mire dónde están las grietas de tu casa y empiezas a repararlas dónde están las goteras de tu techo y empiezas a repararlo porque quién más sabe las goteras sino el que vive en la casa bendito sea el señor y es posible que para eso nos han dado este tiempo que llaman cuarentena o normalidad o realidad bueno tantos nombres que se inventan en la actualidad pero entonces fíjese lo que dice el versículo 17 de este mismo capítulo 6 de Deuteronomio guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como Jehová ha dicho mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó entonces dirás a tu hijo nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia óigalo y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado entonces allí es donde está la gracia del ejemplo si mi hijo me ve orando arrodillado todos los días en algún momento me preguntará ¿y tú por qué te arrodillas? ¿tú qué gracia le encuentras a estar allí una hora o dos horas? ¿tú por qué te sientas a leer la Biblia todos los días? ¿por qué cantas? porque el que me enseñó a mí cantaba no solamente oraba desde temprano en la mañana a las seis estaba cantando golpeando una mesa y cuando yo estaba dormido me decía mi hijo mi hijo querido levántate es tiempo para alabar a Dios y él cantaba con voz fuerte y cantaba como media hora y después se sentaba y leía la Biblia porque claro usted me diría ¿y cuándo hacía eso? bueno cada vez que el turno en su empleo se lo permitía a veces tenía turnos de noche a veces tenía turnos de día o de mediodía hacia las once de la noche y en cada oportunidad de estar en la casa él hacía su culto particular y por eso muchas veces me dijo venga vamos a orar porque estaba arrodillado en el día y me decía venga vamos a orar vamos a orar y yo me molestaba como niño que era ándame abuelo pero usted si molesta como que voy yo a arrodillarme ahora con usted ahí venga venga aunque sea un minuto yo le decía listo un minuto pero a los 30 segundos ya me quería parar y él me dejaba me decía bueno está bien ya ya oramos yo seguiré aquí sigue tú jugando pero de esa manera a los 6 años de edad yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y yo aprendí a orar desde muy niño ¿por qué? porque había un hombre que oraba y me mostraba el ejemplo yo aprendí a leer las escrituras porque aún siendo pastor ese hombre yo lo iba a visitar de vez en cuando y lo encontraba leyendo la Biblia y entonces me decía vea mijo yo sé que usted es pastor y que sabe más que yo pero venga lea aquí lo que dice la palabra de Dios y él no sabía pero el Espíritu Santo sí sabía que a veces tenía algunas dificultades en el ministerio y entonces lo que él me ponía a leer era la respuesta a lo que yo necesitaba bendito el Señor de hecho aún en el campo misionero como mencionaba el hermano William que yo estuve en el extranjero una vez estaba que tiraba la toalla como dice uno que me devolvía claro yo eso no se lo decía a nadie pero estaba pasando una dificultad porque predicaba y predicaba y nadie parecía que se arrepentía ni se convertía ni se bautizaba y uno decía hombre aquí en el extranjero comiéndose el pan de mal de que produzca resultados la palabra no que pasará y hasta lloraba como dice la Biblia irá andando y llorando el que lleva la semilla y yo así estaba pero un día dije cuando existían los apartados postales que no existía eso que se llama email bueno en ese tiempo yo dije ay si yo llegara a mi apartado y encontrara algo 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 yo llegué y encontré una cartita de esas cartitas que tenían listones azules y rojos seguramente los que son del siglo pasado sabrán a qué me refiero bueno encontré un sobrecito de esos y adentro sólo había una fotografía y la fotografía era de mi abuelo y yo pensé así ligeramente bueno y mi abuelo para qué mandara esta foto si él supiera los problemas que yo tengo aquí y estaba mi abuelo allí de pie con una sonrisa y entonces yo dije para qué si yo conozco bien a mi abuelo yo viví con él mucho tiempo para qué me mandaría esa fotografía pero después no la tomé a la ligera y por algo el viejo mandó esto así que la observé bien y resulta que el anciano se había parado al costado de un cuadrito de los que se usaban antes y en el cuadrito había un versículo porque el anciano acostumbraba a poner versículos en las paredes en cuadritos y allí estaba la respuesta que yo necesitaba aleluya la palabra de Dios es viva es viva y permanece para siempre y nos habla nos habla el corazón y este hombre sabía eso por el espíritu Dios le puso que mandar esa foto y yo cuando la veo y veo el versículo ya dejé de mirarlo a él y dijo la palabra que me estaba hablando también vi la salida a mi necesidad entonces yo por eso puedo hablarle como le hablo porque cuando usted practica la vida cristiana cuando usted sirve a Dios usted está enviando un mensaje sin palabras los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabras a otro día una enseñanza sin lenguaje claro no es oída su voz pero de que predican predican bendito sea el Señor dan un testimonio de esa mano buena que los hizo de esa mano poderosa que los hizo también tu vida llena del Espíritu Santo que hace la práctica porque el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que cabó y ahondó hasta hallar la roca y cuando la halló allí hizo su casa y cuando sopló el viento empurecido el huracán cuando la lluvia descendió y el río dio con ímpetu contra la casa dice la casa permaneció firme porque estaba sobre la roca bendito sea el Señor cuando en tu casa ven la firmeza de tus convicciones cuando a raíz de la firmeza de tus convicciones ven la práctica del amor de Dios en ti de esa fe que hay en ti entonces fácilmente los que están a tu alrededor tus hijos tus sobrinos tus nietos tu esposa si no es creyente todos los que son de tu parentela verán la gloria de Dios en tu vida y les dará deseos de buscar a Dios bendito sea el Señor así como dice uno de buscar a Dios bendito el Señor que bueno entonces que hagamos como aquel hombre que lo liberaron se fue para su casa a contarle a los suyos que hagamos como el carcelero trajo a su casa para que escucharan el evangelio que bueno que nosotros podamos hablarles del evangelio y darles un ejemplo de práctica cristiana porque como le digo si hay ese ejemplo del matutino pero no el matutino en la congregación del matutino en el hogar del devocional antes de irnos a la cama bendito sea el Señor y que se lea la palabra y que cada uno participe y que se cante una alabanza entonces los demás sentirán ese deseo también de poner en práctica la palabra de Dios bendito el Señor pueblos todos dice el Salmo batid las manos aclamad a Dios con voz de júbilo y por qué dice porque Jehová es grande porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia y créanme lo que cuando hay un corazón agradecido que repite eso sucederá lo que sucedió cuando los levitas consagraron el templo que hizo Salomón ellos solo cantaban y decían porque Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia aleluya cuando tú haces la actividad devocional diaria en algún momento te preguntarán y así como los israelitas decían nosotros éramos esclavos nosotros éramos oprimidos en Egipto por 430 años pero sabe que un día nos visitó nuestro Dios y con mano poderosa y brazo extendido nos abrió los cerrojos de hierro de Egipto bendito sea el Señor y nos dio esta tierra y nos dio campos que nosotros nos embaramos nieces que nosotros no participamos nos los dio todo hecho nos trajo por el desierto y nos dio maná del cielo cada día por 40 años nos dio agua de la dura roca del pedernal bendito el Señor nos endulzó el agua cuando estaba amarga nunca se envejeció nuestro calzado ni nuestro vestido nunca se nos hinchó el pie y era porque la grata compañía de Dios iba con nosotros y nos hacía sombra en el día y nos calentaba y evitaba que sufriéramos de frío en la noche oiga y quien que oiga esa forma de protección que solo da Dios no querrá enamorarse de él porque un hogar una familia está para brindar protección compañía alimento cuidado de la salud oiga si un cabeza de familia es creyente eso debería ser normal en su casa en su casa habrá protección habrá compañía alimento cuidado de la salud los que viven en esa casa seguramente dirán oiga mi padre es responsable y eso debe ser porque conoce a Dios porque es que Dios nos ha dado un buen ejemplo mire cuando Dios creó el cielo y la tierra hizo todo y lo último que hizo fue al hombre cuando ya había de todo y no le dijo quédate a la deriva ni sé itinerante no no hizo un huerto hizo un huerto llamado Edén pero en ese huerto había de todo había hasta oro había plata había bronce habían dos ríos que lo atravesaban habían tantas cosas buenas toda clase de árboles brutales toda clase de animales todo todo había de todo mostrando así Dios que era un Dios proveedor un Dios que provisionaba un Dios que lo único que le dio fue gobiernen 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 señorear señorear bendito el Señor sobre toda la creación los puso a señorear a ambos porque entonces ambos daban un buen ejemplo ¿por qué? porque el hombre tenía una ayuda idónea y ya nosotros sabemos por lo que nos han enseñado que ser ayuda idónea es un igual frente a otro igual ayudándose mutuamente eso se llama solidaridad principio esencial de familia que debe existir en todo buen matrimonio y si no existe aprovecha estos días y muestra tu solidaridad con tu cónyuge con tus hijos bendito el Señor por lo menos por eso podrán saber que eres cristiano ¿por qué? porque hermano mire muchos de los conflictos que a veces se viven en la casa y que los hijos aprenden y por eso después no se quieren sujetar vienen porque no vivimos no practicamos la vida cristiana delante de los demás la Biblia es clara la Biblia dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber y si te quiere obligar con él a ir una milla ve con él dos y si te quiere quitar la capa dale la túnica al que te pida prestado no se lo rehúses y cómo no lo voy a hacer por lo menos con mi cónyuge oiga yo a veces digo y no me canso repetirlo si yo tratara a mi cónyuge como trato a mi enemigo cristianamente hablando siempre lo trataría bien si yo trato a mis hijos como debería tratar a mis enemigos y soy cristiano los trataría bien porque la Biblia dice estimando a los demás como a superiores como a superiores y quién trata mal a un superior no mirando por el bienestar propio sino por el de los demás esos son principios cristianos eso eso no es algo que se dijo en un rincón eso está escrito en la palabra de Dios bendito el Señor qué bueno que nosotros pudiéramos entonces si somos varones ser la cabeza de ese hogar ¿por qué? porque eso dará orientación a los hijos eso direccionará y mostrará la buena administración de nuestra casa si fungieramos como decíamos lo primero como sacerdotes porque la cabeza es el que pone la regla establece límites impone correctivos eso es lo que hace un cabeza de hogar pero claro nosotros a veces queremos creer como el mundo y que madre es cabeza de hogar eso no existe en la Biblia en la Biblia no existe eso ¿por qué? porque en la Biblia existe solo una cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del varón es Cristo la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios ese es el renglón de autoridad primero a los Corintios 11 allí está y las mujeres nuestras se dejan crecer el cabello es para mostrar que están sujetas a autoridad no para verse bonitas bendito el Señor bueno a la vez se ven bonitas pero más que todo es como señal de autoridad en su cabeza están diciendo somos sujetas a nuestros maridos y cuando una hija ve que su madre sujeta a su marido y cuando un hijo ve que su padre ama a su mujer entonces quien no querrá vivir en una casa así quien no querrá ser creyente en una casa que dan tan buen ejemplo porque todo eso nos lleva a que fluya la bendición de Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo el rol de la madre o de la mujer es complementar ese trabajo del cabeza de hogar siendo la ayuda y don como digo un igual frente a otro igual ayudándose porque la Biblia dice mejores son dos que uno tienen mejor paga de su trabajo porque hay del solo que cuando se caiga ni quien lo levante y cuando le dé frío ni quien lo caliente pero es que a veces no nos queremos ni calentar o sea que no hay solidaridad con razón el gobierno nuestro antes tenía una propaganda que decía la solidaridad comienza por casa también la paz porque es un principio de familia ah que yo quisiera tener un hijo mío pacificador sí pero si el papá es un guerrero que se toma literalmente eso de saetas en las manos de un valiente y dice que estos hijos míos se los echo al que sea no 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 así no es sea cristiano bendito sea el señor evítese si puede los conflictos porque le dicen lo que dependa de vosotros estate en paz con todos los hombres el que quiere ver días buenos refrene su lengua del mal sus labios de hablar engaño busque la paz y sígala si tú quieres ver días buenos nadie te obliga a ver días buenos pero si tú quieres ver que la bendición del señor te corretea te busca no tú no que la busques tú no el salmista dice y en otra dispensación que no es mejor que la nuestra dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Dios moraré por largos días y ese salmo comienza diciendo de dónde vendrá mi socorro a dónde alzaré mis ojos será que lo pongo en los montes no 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 mi socorro viene de Jehová y por qué de Jehová porque fue el que hizo los cielos y la tierra y Jehová le dice a Jeremía Jeremía si yo hice el cielo y la tierra habrá algo difícil habrá algo imposible para mí Jeremía bendito sea el Señor entonces qué bueno qué bueno que nosotros en esta hora en este día nos armemos del propósito de que si no tenemos un proyecto de vida todavía es tiempo de revisar de mirar si estamos cumpliendo las expectativas con el cual nos unimos a ese cónyuge nuestro y comenzar a cumplirlo para qué para que se construya confianza porque en algunos hogares reina es la desconfianza y por eso algunos no quieren estar en casa y entonces se exponen hasta contaminarse en estos tiempos que no deberían andar en la calle pero por qué no quiero estar en casa es que en mi casa no hay paz decía un músico cantante decía el niño al que le decían del infierno decía el infierno el infierno está en mi casa Cristo sea el Señor pero que nuestros hijos no quieran salir de nuestra casa sería un buen síntoma aunque seguramente si los enseñamos bien saldrán en el momento en que tengan que salir hijos obedecet a vuestros padres en el temor de Dios ese es el rol del hijo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que seas de larga vida sobre la tierra algunos tienen miedo de morirse antes de tiempo pero es que ni siquiera honran a sus padres a veces ya los hijos están grandes y trabajan pero ocurre lo contrario decíamos que los hijos no usted no debe criarlos para que después lo críen usted no 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 es con ese sentido pero si debe criarlos y enseñarlos a ser generosos para que para que cuando usted ya esté jubilado entonces ellos puedan ser generosos como usted eso está yo se lo puedo mostrar alguien decía en estos días hermano mire que hay tantas viudas en iglesia como las ayudamos bueno según la biblia no le corresponde a la iglesia mire que dice aquí si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios bendito sea el señor o sea que si yo proveo para mis hijos en la época en que debo proveer en que debo proveer protección en que debo proveer compañía en que debo proveer alimento en que debo proveer salud para ellos eso les estará enseñando que su padre es generoso que su padre es bueno bendito el señor y sin embargo dice honra a tu padre a tu madre para que te vaya bien y no dice si es bueno no no sea bueno o sea malo hay que honrarnos pero que mejor cosa que de verdad tú seas un buen padre y entonces tus hijos han disfrutado de un hogar y esto porque tú eres cristiano yo me imagino que ellos querrán ser cristianos y aquí dice que los padres enseñen a los hijos a que a que se hagan cargo de ellos cuando ya no puedan hacer más nada bendito el señor para que no se cargue a la iglesia porque imagínense una iglesia cargando con tanta gente que necesita pero si cada uno a la altura de su casa edifica su casa en el temor de Dios entonces cada uno verá la bendición de Dios fluyendo habrá paz en esos hogares ¿por qué? porque se estará enviando un mensaje de solidaridad desde cada cónyuge hacia los hijos y de cada hijo hacia la sociedad bendito sea el señor así que yo le invito yo le invito en este día yo le invito en este día que revise sus 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 prioridades que es un tiempo de crisis bueno sí pero los tiempos de crisis son normal ¿por qué digo yo que son normal? porque son los tiempos en que nosotros tomamos decisiones para revisar nuestro proyecto de vida y cuando lo revisamos vemos lo que no está bien entonces enderezamos el camino tus ojos miren lo recto y nunca se aparten de lo que tienes delante no te eches ni a derecha ni a izquierda siempre ve por el camino no te salgas a la trocha no te salgas al atajo eso hacen los inconversos pero tú no eres inconverso tú eres creyente tú no coges por los atajos tú siempre andas por la puerta porque el que es pastor de las ovejas entra por la puerta no se salta la pared el que se salta la pared es el ladrón el salteador y el ladrón vino para matar hultar y destruir pero el pastor el buen pastor vino para dar vida y vida en abundancia y eso es un padre de familia es como un pastor como un sacerdote bendito el señor no está y que cuando se irá esta gente de aquí ya estoy cansado de mantener estos hijos que son una carga y entonces claro ya empieza empieza una un conflicto que no va a dar buenos frutos pero qué bueno que con el ejemplo los enseñes y entonces ellos a su debido momento formarán también un hogar por qué porque quieren tener un hogar como el que les enseñaron a tener con la bendición de Dios un hogar que evita los conflictos un hogar que construye la paz que construye la armonía que construye pareja que construye familia bendito sea el señor así que mis estimados hermanos qué bueno que usted abre el oído a lo que la palabra de Dios le dice porque a veces nuestros hijos como no ven el buen ejemplo entonces hasta terminan casándose mal y forman hogares que van hacia la ruina así que démosle un buen ejemplo para qué para que cuando nosotros ya acabemos nuestra ruta nuestra carrera haya unos hijos agradecidos haya unos hijos bien enseñados creyentes servidores de Dios porque imagínese un servidor de Dios dice que no provee para los suyos porque el que no provee para los suyos como primera medida es peor que un incrédulo y algunos hogares pasa eso el padre de familia a veces primero no provee para su cónyuge o la madre de familia porque invita cuando se puede congregar en los tiempos se observaba y dice oiga ese hermano invita a todo el mundo a tomar chicha pero a la esposa no le ha dado una chicha y llega y besa a todas las hermanas de la congregación y a la esposa ni siquiera le ha dado un beso y cuando el pastor dice dense un beso no se lo quiere dar le da pena pero si besa a todas las hermanas y entonces claro esa mujer vive allá en la casa molesta dice este no es capaz ni de darme un beso porque uno aprende a ser afectuoso viendo a su padre que es afectuoso con su madre por eso la biblia dice maridos amada vuestra mujer ya casi concluyendo les pongo un ejemplo un hombre llegó donde su pastor anciano y le dijo vea pastor yo voy a dejar esa mujer mía la voy a dejar porque ya no la soporto ya ni la entiendo yo a esa mujer yo no sé lo que hice cuando me casé con ella y entonces el pastor le dijo pero y tú no la entiendes dice no yo no la entiendo dice pero es que es que Dios en su palabra no dice que la entienda dice maridos amada a vuestras mujeres no dice maridos entended a vuestras mujeres amada a vuestras mujeres y a la mujer le dice mujeres respetada a vuestros maridos o sea que hay un orden escritural cuando eso sucede entonces ocurre lo que dice Pedro marido vivir con ella sabiamente dándole honra como a vaso más frágil siendo consciente que son coherederas de la gracia juntamente con vosotros oye cuando hay un marido así que es sabio que no depende de su linda cara ni de sus músculos ni de su violencia para impresionarla a ella sino que la sabiduría que tiene para tratarla que lo afectuoso que se muestra con ella que no es áspero entonces los hijos están viendo como es que un marido trata a una mujer y claro aprenden a tener un buen hogar a tratar bien a su mujer bendito el señor ah cuando le da honra o sea cuando la sube porque el marido debe darle honra darle honor o sea ese honor de vaso más frágil no es que ella no aguante un golpe no 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 es que ella aguanta muchas cosas y por eso a veces no destruye el hogar pero es subirla es darle un estatus que los demás afuera se den cuenta que está en una buena posición delante de su casa ah y lo último que es coheredera o sea que tiene el mismo derecho que tiene la misma promesa la misma provisión de Dios bendito el señor y entonces los hijos ven eso y se enamoran de eso y entonces hay una mujer que hasta se complace en respetarlo y admirarlo y a los hombres nos gusta que nos admire por eso hay tantos superhéroes porque el hombre le gusta que lo admire bendito sea el señor ya que él sea el superhéroe de la casa y ella sea la reina de la casa pero ¿por qué? porque hay dos personas allí que han construido pareja que se han puesto de acuerdo desde el comienzo y entonces han cumplido sus expectativas y se ha construido una confianza tal que los hijos se sienten a gusto y no se quieren ir de ahí pero a su debido tiempo se van porque quieren formar su hogar aprenden a ser generosos ¿por qué? porque hubo unos padres que proveyeron que atesoraron integralmente según sus necesidades yo les invito a orar en esta hora y si usted tiene alguna dificultad dígale al señor que lo ayude que el señor le abra los ojos para ver lo maravilloso que es ser cristiano señor Jesús te damos gracias por tu buena voluntad por tu grande amor señor gracias por tu por tu gracia por tu misericordia por tu bondad ayúdanos señor a permitirte a ti que nos edifiques en la casa que podamos instruir bien a nuestros hijos para que sean un ejemplo de la sociedad un mensaje solidario que podamos enviarlo para que las personas de este mundo conozcan que tu palabra es verdad y que a nosotros nos agrada ponerla en práctica que podamos presentarnos perfectos en unidad como dice tu palabra para que el mundo conozca que tú eres dios y que los amas y los quieres salvar en el nombre de jesucristo te lo pido amén dios le siga bendiciendo a todos los amas y que nos nos